Aquí llegaron los desclasados. ¿Vos estás con nosotros? Un día de mucha memoria, de un día de mucho respeto, de reflexión que tenemos que tener todos nosotros como cada 24 de marzo, de la memoria, de la justicia, de la gloria a aquellos que lograron vencer al proceso de una historia negra en la República Argentina, pero también de un comienzo de lo que después fue la democracia y sobre todo el respeto que hay que tener permanentemente en este tipo de fechas. Llamarse a la reflexión, bajar un cambio y a partir de ahí, con lo que recién escuchábamos en el rotativo del aire con las distintas manifestaciones que va a haber en este día jueves, acompañar y que el pueblo comience a manifestarse en el sentido del 24 de marzo, de lo que golpea todavía esa herida permanente a pesar de los años, pero al mismo tiempo de lo que está pasando, unir el pasado con el presente para empezar a reclamar las cosas en el futuro. Y sí que fue un miércoles complicado, ¿no? Pero no me digas que no fue un miércoles que no te sorprendió, después de las declaraciones de Roberto Felletti, secretario de Comercio, apuntando contra los empresarios, apuntando con el dedo a la mesa de enlace que fue a negociar, a poner las fichas sobre la mesa y decir, miren, esta es nuestra complicación, esto nos pasa en serio, ¿podemos hacer algo para sobrevivir a lo que va a venir, que va a ser muy complicado? Pero el dedo que apunta está muy firme, y hubo muchas repercusiones, un duro rechazo de las empresas alimenticias, un duro rechazo del campo, que se siente más amenazado que nunca. Y apareció el dedito acusador de, porque tenés algo más, te crees superior, y culpás al resto, y la autocrítica, ausente, in extremis, como dicen los italianos. Uno espera a veces un grado de humanidad, del lado, por supuesto, de este lado de Roberto Felletti, de, como él dijo alguna vez, con el micrófono apagado, los precios cuidados fueron un rechazo, fueron un fracaso, es un rechazo permanente. Pero no llega todavía ese reconocimiento al equivocarse al ser humano. Pero para la culpa al otro, sí. Hoy están culpando al campo, al productor que creen que porque tienen departamentos en Miami una 4x4, es el gran culpable de que nosotros, de que vos, de que yo, de que todos mis compañeros acá, tengamos que hacer malabares para llegar a fin de mes, y con una canasta básica que es impresionantemente alta. Otra vez la culpa. Y ahora agregaron un término más que hace tiempo no escuchaba. La multicasualidad. La casualidad para mí no existe, porque existe la causalidad. Y la causalidad de todo esto es la ineficiencia para manejar la economía. La falta de comprensión para negociar. El escudo malvado y maquiavélico, por momentos, de no querer escuchar al otro. Y de querer destruir al que tiene un poco, sí, es verdad. Pero que es el que aporta para los demás. Que es el campo. Venimos escuchando testimonios a protagonistas, de hecho, en este espacio y a lo largo de la programación de Rivadavia, que el campo produce el 75% de las divisas de dólares en Argentina. No es un ricachón con un Rolls Royce que viene a molestarte. Es el que te produce, el que te exporta, el que distribuye. Y atacás y no parás de atacar. Así están dadas las cosas para lo que viene. Dentro de una sociedad lastimada, cansada, reprimida. Y que hoy, me parece, va a empezar a dar su primer veredicto de rechazo de una congoja que ya no aguanta. Y que una voz del pueblo que en este jueves 24 de marzo, en un día de memoria, con las cosas que están pasando en el tiempo, este día también va a ser un día de memoria. Bienvenidos a todos. Buenas noches a este jueves 24 de marzo. Y vamos a hablar con alguien que siempre con su palabra tan característica, siempre genera, cuando menciona algo, siempre genera algo más. Y está bueno conocer sus sensaciones de lo que pasa en esta cíclica argentina, tan complicada, en momentos donde se hablan de un montón de cosas. Lo tenemos en línea a Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior. Hola Guillermo, gracias por atenderme. ¿Cómo estás? No, no, gracias a vos por el llamado. Un placer hablar contigo. Lo mismo digo de mi parte, Guillermo. Bueno, a ver, tengo un montón de temas para hablar con vos. Es prácticamente una hoja completa de temas. Primero quiero preguntarte sobre esta carta que se ha publicado en las últimas horas, de gente muy vinculada al kirchnerismo. ¿Qué opinas vos de esa carta? ¿Si es un acompañamiento a Cristina? ¿Si es un alejamiento más al Alberto Fernández? Mirá, no le he prestado mayor atención. Vos les hiciste una carta que incluso lleva la firma de algún militante que firmó las dos cartas, la que acompañaba, la que critica al gobierno y acompañaba a la que estaba a favor del gobierno. Claramente, sí. ¿Esas cartas que estás hablando? Sí, señor. Sí, no, no le presté mucha atención. No es relevante, digamos. Disculpame, pero no, no. La verdad que la empecé a leer y la dejé, no es relevante. ¿Qué te causó cuando la empezaste a leer y de repente dejaste de hacerlo? No, nada, era una cosa de tontería, en el marco de las tonterías. No era nada relevante. No decía nada sustantivo. Si vos me decís que, decime alguna estrofa de esa. Creo que leí la primera, la segunda, así que lo abandoné porque no me parecía nada relevante. ¿Te veías venir esto, Guillermo, en el sentido de esta división tan notoria y de reconocimiento de que hay una interna fuerte? Pero es que la interna es producto del fracaso del gobierno. Cuando fracasaba Alfonsín, que no tenía ni ministro de Economía, ¿verdad que llamó a Jesús Rodríguez? Sí. Bueno, vos no te acordás, vos sos privado. ¿Qué edad tenés vos? 35, pero sí lo he leído. No, edad, bueno, edad. Llega un momento en que por más que sos el presidente, no te sirven ni un café. Bueno, vas despacito llegando a ese momento. Yo lo que digo, si es necesario llegar a ese momento o se podría resolver la cosa antes, ¿no? A mí me parece que hay que resolverla antes. O imagínate, el fracaso de Alfonsín era evidente. Era evidente. No daba pie con bola, sobre todo en términos económicos. Fracaso de la Rúa también. Entonces, ¿para qué llegar a diciembre del 2001? De la Rúa podría haber renunciado en junio, en julio del 2001. Esa tontería de que en realidad le hicieron una cama de la Rúa o Alfonsín, no lo echaron, ni todas esas pavadas que dicen. Eso lo dice Moró. ¿Sabes de quién hablo? No, de Dios Pueblo Moró. Pero ellos se tuvieron que ir por su incapacidad para gobernar y habían dado donde habían llegado el país. En el caso de la Rúa, que ese sí, lo viviste, si bien eras chico, lo viviste, eso fue producto de un modelo económico que le implementaba que estaba absolutamente agotado. Y a su vez el hombre estaba enfermo. Hay que reconocerle que ya la famosa pasticita que le daba, que la hizo famosa a Tinelli. En el caso de Alberto Fernández, no está enfermo, pero es un inepto. Y también la situación económica, igual que con de la Rúa o con Alfonsín, está en su fase terminal. Entonces, lo que hay que hacer es resolver esta situación. Después si una carta más, una carta menos, mira, esto es producto del fracaso del gobierno. Y a medida que pasen los días se va a ir acelerando. Guillermo, ese panorama que vos comenzás a observar, ¿lo ves parecido al de la Rúa del 2001? Bueno, lo que pasa es que te vuelvo a decir, de la Rúa estaba enfermo. Y los radicales se tendrían que haber dado cuenta que estaba enfermo y esto no va a parar más. Y cinco o seis meses antes decirle al doctor renuncie. Pero bueno, viste cómo son los radicales. Llegaron hasta el final, tiraron la piola hasta que no va a amar y al final se cortó. Y a mí me parece que en este caso es innecesario. Si bien este presidente tiene muchas conductas casi idénticas a la de Alfonsín, me parece que en este caso tendría que renunciar rápidamente, igual que la vicepresidenta. Ahí tendríamos que ir a una asamblea legislativa. Una asamblea legislativa que elija un gobernador veterano, peronista, porque me parece que le corresponde al peronismo terminar este ciclo, metió a este bien, imagínate que este gobierno es peor que el de Macri. O sea, profundizó la crisis que heredó de Macri, le toca al peronismo resolver esta situación y después que el pueblo elija ya en el 23. Cuando Alberto Fernández declaró últimamente que seguirá la guerra contra la inflación, que Pueblo será el ejército para luchar contra la inflación, que va a llegar a un pico muy fuerte en marzo, mencionan especialistas, con números que realmente asustan, Guillermo, a la gente. Desde tu experiencia cuando fuiste secretario de Comercio Interior, a lo que está pasando ahora, ¿qué opinión tenés al respecto de cómo se puede solucionar esto? Creo que a la gente le importa en el lapso más rápido posible. No se le puede mentir a la gente. Mientras esté Alberto Fernández esto es imposible. Y obviamente, mientras esté Alberto Fernández y Cristina, los dos. No, no tiene, es irreversible esto. ¿No hay solución de bajar precios o de...? No, mientras esté Alberto Fernández no hay solución, porque es un presidente que no está apto para el cargo. ¿Y qué harías vos si te toca la situación? Tomar el fierro caliente, digamos. ¿De qué te refieres? ¿Me toca a mí qué cosa? Y te toca a vos, por ejemplo, manejar... Te dicen, tenés que manejar la inflación ahora. ¿Cuáles serían las medidas para tratar de bajarla? Pero es imposible con este presidente. No está apto. No está apto. Tiene que cambiar el presidente. No hay posibilidad ninguna. Con este presidente no hay posibilidad. Mirá, él lo designa a Feletti. Sí. Un día martes. Que era feriado. Y al miércoles siguiente se encontró con Cotto y de Narváez. A espaldas de Feletti. Este presidente es inepto. Aparte de que tiene la lealtad de un mosquito. Es inepto. Bueno, no se puede. No tiene solución esto. Yo sé que vos decís, no, Moreno, ¿por cómo no va a tener solución? Y con este presidente no tiene solución. Guillermo... Esto es irreversible. Esto es irreversible. Yo entiendo que se te termina el reportaje. Pero no tengo otra respuesta para darte. Esto es irreversible. ¿Qué vamos a hablar? Sobre el precio del pan. Sobre la harina. Sobre si qué harías con los panaderos. Qué hacer con los molinos. Mientras que el presidente Alberto Fernández... Es irreversible porque está la presidencia en manos de alguien que no está apto. Y no lo puede reemplazar Cristina. Porque es la gran responsable de que él esté ahí. Y tiene que asumir su error. Tiene que pedir perdón y también tiene que renunciar. Entonces hay que armar un gobierno nuevo. Que incorpore desde Pichetto hasta Moreno. Todos. No que sean funcionarios. Este quiero decir. Todos respaldando a un gobierno peronista. Y la oposición cumpliendo su rol. Ahora, ¿para qué suceder? Tienes que renunciar a Alberto. Pero van a decir, bueno, asume tal gobernador. Veterano que tiene experiencia. Bueno, listo. Ahí van a estar todas las soluciones. Porque el hombre va a volcar en los expertos que tienen el peronismo. Cómo solucionar el tema. A Alberto, que encima se cree un científico. Ya perdió el principio de autoridad. Entonces no hay ninguna posibilidad de hacer economía con Alberto. Una economía sana. Guillermo, me acuerdo cuando... Cuando es irreversible. Sí. Mira, cuando es irreversible, es irreversible. Por eso te digo, ya lo habíamos dicho y con de la duda lo habíamos dicho. Los radicales, en vez de decirle, mire, el presidente tiene que renunciar. Bueno, siguieron, siguieron hasta que habló la calle. Bueno. Bueno, si Alberto no se convence, finalmente va a hablar a la calle. Hablará a la calle a los gritos o hablará a la calle el día de las elecciones y van a perder las elecciones por 20 puntos. No es lo mismo. No es un problema de tiempo. Guillermo, cuando... Me acuerdo que, leyendo algunas declaraciones tuyas en el tiempo, habías marcado que cuando Cristina te llamó para que seas su secretario de Comercio Interior, vos dijiste que no ponía las manos en el fuego por vos y que si hubiese sabido eso en su momento, vos no ibas a agarrar. Te hubieses, cito lo que mencionaste, me hubiera dado media vuelta. pregunta, ¿ese Guillermo es el problema que quizás Cristina no pone las manos en el fuego por nadie? Bueno, ella lo dijo muchos años después eso, ¿no? Sí. Bueno, me parece que estás, o has leído mal las declaraciones o quizás yo me exprese mal, pero no me parece. Yo creo que eso tiene el siguiente correlato. Ella me ofrece el cargo y yo lo agarro. Y soy el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina. Es más, es el que más duró, siete años y medio. Pasados los años, en el año 17, 20-17, pues imagínate que yo me fui del cargo en el 20-13 y asumí en el 20-6, o sea, tuve siete años y medio. Asumí para las Pascuas del 6 la Secretaría de Comercio y me fui para diciembre del 13. Cristina, después que le dan el desafuero al ministro de Río, ella estaba en campaña para su llenaduría por la provincia de Buenos Aires, le preguntan si metería las manos en el fuego, si mete las manos en el fuego por delito. Y entonces ella contesta que solo mete las manos en el fuego por su hijo y por su hija. Entonces me preguntan a mí, yo digo, mire, si ella en ese momento, en el 2007, me hubiese dicho que no ponía las manos en el fuego por los funcionarios, yo le hubiese dicho que no. Pero es bien distinto lo que yo dije en el 17, a raíz del comentario de Cristina, que como vos lo leíste. Ajá, ajá, entiendo, entiendo. Guillermo, ¿cuál es la diferencia, si es que él existe, del peronismo con el kirchnerismo? ¿Tu opinión? No, no sé qué es el kirchnerismo, no lo sé. Si vos me definís lo que es el kirchnerismo... Muchos mencionan, muchos, muchos, Guillermo, mencionan que es lo mismo. Para vos no es lo mismo. Para mí no existe el kirchnerismo, no es que es lo mismo, no es lo mismo, no existe. Yo soy de la época que Kirchner me decía a mí, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Imaginate que a mí no me gusta que me bajen el precio. Para mí no existe el kirchnerismo, ahora si vos me lo definís, yo te puedo decir si es parecido, igual o distinto, pero no sé qué es el kirchnerismo. También quería tocar otro tema, Guillermo, con vos. Que tiene que ver con... A ver, se habla del acuerdo con el fondo, pero también vamos a hacerlo lo más entendible posible, no vamos a ir a tecnicismos, no vale la pena, pero ¿de dónde va a salir la plata? ¿De dónde crees que va a salir la plata? ¿De los jubilados? ¿Va a salir el ANSES? ¿Va a salir el PAMI, que ya le están sacando plata de las arcas del PAMI? ¿De mayor carga de impuestos? Porque hay que pagar unas cuotas grandes al fondo. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Y mirá, está claro que cuando dan vuelta, dan vuelta y dan vuelta. Y no te explican de dónde va a salir la plata es porque la plata la pones vos. Y como no te lo pueden mirarte a los ojos y decir, bueno, mirá, a partir del mes que viene la plata para pagarla al fondo la pones vos en esta proporción. Porque vos terminás poniendo la plata, ¿eh? Porque vos mencionaste un montón de lugares, pero no te mencionaste vos. Yo no sé si lo hiciste a propósito o porque querés negar la realidad. Bueno, yo no estoy de acuerdo con que vos pagues la deuda con el fondo que contrajo Macri. Yo no estoy de acuerdo. La deuda hay que pagarla. Las deudas están para honrarse. Pero hay un solo sector que puede poner la plata y es la sociedad rural. Los dueños de la tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Esos son los que tienen que poner la plata. No la podés poner vos. Porque si la pones vos, primero es absolutamente injusto. Pero cuando digo vos, la termina poniendo también la radio, ¿eh? Que se queda sin anunciantes, empiezan los retrasos y después empiezan todos los conflictos. No está el pueblo en condiciones de poner la plata para pagarle al fondo. Los únicos que están en condiciones de poner la plata son las mil familias dueñas de la tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Que el año pasado se llevaron 7.500 millones de dólares, retenciones más, retenciones más. ¿Está bien? 7.500 millones. O sea, cada una de esas familias en promedio se llevó 7 millones y medio de dólares por el alquiler de la tierra. Es un despropósito. Y te vienen a pedir 10 dólares a vos. Es ridículo. Y otros 10 dólares a tu mamá. Y otros 10 dólares a tu hermana. O al operador que está en este momento manejando los equipos en la radio. Esto es ridículo. O la seguridad que está en la entrada de la radio. Es ridículo. Es ridículo lo que estamos hablando. O cuando salís de la radio, a qué hora salís. A la una, a la dos, a qué hora salimos de la radio. Bastante más tarde, bastante más tarde. Casi en el amanecer, Guillermo. ¿Qué es lo que te digo? Y bueno, tenés que estar mirando para atrás a ver si te lastiman. Y te roban lo que llevas en el bolsillo. A pesar de que vos estás en un lugar bastante céntrico, resulta que tenés que salir con cuatro ojos. Sí, tal cual. ¿Está bien? Sí, sí. Y bueno, entonces, ¿cómo es lógico que encima tengas que poner la plata? Bueno, obviamente así esto no va a funcionar. Por eso te digo que a la larga la calle... Por eso te dije, mirá, no es un problema de tiempo. El pueblo no va a estar de acuerdo con esto. O se expresan los gritos en la calle o se va a expresar el día de la elección. Pero cuando se exprese va a ser tremendo. Entonces hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Para el peronismo esto es un momento... Es una bisagra. ¿Está bien? Entonces es el momento de pedirle al presidente que dé un paso al costado. Dentro de la ley y el orden, ¿no? Guillermo, te quiero proponer un juego breve y intuyo, espero, ojalá que puedas acceder, porque simplemente es un juego del cual yo te voy a mencionar personajes de la política y vos me lo tenés que describir como vos quieras, como más, mejor te salga. La libertad plena tuya, pensionarte, por ejemplo, Santiago Cafero en relaciones exteriores. ¿Cómo me lo definís? No, pero no, es un muchacho muy joven. Escuchame, tiene que conducir embajadores que tienen la edad de su padre. Muy difícil. No precisás para cada cargo hombres que tengan su aplomo. Es muy difícil, es muy difícil. Pero no es un error de él. Él es un muchacho, es un joven, audaz, que tiene ímpetu. Ese es el problema que él designó. El problema es el presidente, no es Cafero. Si vos querés cargar las tintas sobre Cafero, Cafero las cargás. Pero el problema es el presidente que no es apto. Entonces, cada decisión que tomó el presidente no está bien. Y no es que al presidente no le guste tomar decisiones. Le encanta tomar decisiones. El problema es que las toma todas mal. Te menciono otro, Marco Lavagna. Bueno, ¿y qué son las decisiones de Alberto Fernández? ¿Qué te puedo opinar? Si estás preguntándome sobre decisiones que tomó un inepto, ¿qué te voy a decir que están bien? Por ejemplo, Milley. Milley es un muchacho que todavía está enamorado del amor. Él ha entendido un modelo que es el austríaco. Yo lo valoro. Yo creo que hace un esfuerzo. Creo que le hace bien a la política. Ya se va a ser peronista. Porque las encuestas marcan que tienen un buen aspecto, buenos números para ser presidenciable. Bueno, ya se va a ser peronista. ¿Y Expert? No, Expert tiene una dificultad grande. Él tiene un patrimonio. Es dueño de tierras en pergamino. ¿Está bien? Todo el mundo lo sabe. Esto no es que es un secreto. Pero en vez de trabajarla él, o sea, en vez de trabajar su patrimonio, lo hará en alquilar. Y después le va a explicar a los empresarios lo que hay que hacer. Pero ¿por qué no se dedica a trabajar su capital en vez de darlo en alquiler? Él tiene derecho a darlo en alquiler, sí, ya. Pero la edad que tiene todavía está en la edad de trabajar, no de vivir de renta, ¿no? Juan Grabois. Y aquí te quiero con sinceridad plena, Guillermo. No, ese es el hijado del Papa, ¿no? Que también es un muchacho joven. Lo vi un par de veces, qué sé yo. Se define marxista, ¿no? No sé, no tengo una opinión formada sobre él, ¿no? Y por último... No me parece relevante tampoco. Y por último, lo que ha pasado con el viaje a México y todo lo que contrajo en consecuencia a Luana Volnovich como interventora del PAMI. Te pregunto todo esto sobre todo, vamos como ciudadano también, ¿eh? No, pero no, pero imagínate que es una... Pero yo no presto atención a esa... La verdad que no sé, ¿qué es eso? Pero no te causó como... No sé ni lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Se fue con su... Con un amigo, ¿qué es lo que pasó? Se fue con su pareja, que es el número dos del PAMI, y dejaron al PAMI prácticamente sin atención lo dejaron a Céfalo en el medio de muchos inconvenientes. ¿Cómo van a dejar al PAMI? Pero no, eso está mal lo que decir. Pero ¿cómo van a...? Escuchame una cosa. ¿Radio Rivadavia funciona en este momento? Sí, claramente, señor. Sí. ¿Y está el presidente de Radio Rivadavia en este momento ahí? No, en este momento no. No. ¿Está el gerente general? No, estamos vos y yo, Guillermo, nomás. Bueno, y entonces, mirá si porque se va el uno o el dos del PAMI van a dejar el Instituto de Céfalo. Pero eso no es ese... No está ahí el problema. El problema es Alberto Fernández, que es inepto. Las instituciones funcionan al margen, porque para eso son instituciones. Mirá si yo voy a opinar sobre si una señora tiene derecho a irse con su pareja o no de vacaciones, pero que haga lo que quiera. A mí la verdad que eso me tiene sin cuidado. El problema central es que está en un gobierno que le va a sacar la salud a los jubilados. Porque en vez de que pague la deuda la sociedad rural argentina, la van a pagar los jubilados, con salud, con sus ingresos. Ese es el problema, ¿no? Si se fue o no se fue de vacaciones a los treinta y pico de años. O cuarenta, no sé cuánto tendrá la señora. Pongamos el acento donde tienen que estar. Claro. Guillermo... El acento está ahí. A la hora me decís, no, mirá, estamos, el país está saliendo por adelante, estamos yendo bien, qué sé yo, y encima hay una instrucción de que dos funcionarios veranen dentro de la Argentina. Bueno, vulneró la decisión. Pero la Argentina... Escúchame, este gobierno fue el peor que el de Macri. ¿Vos conociste algún gobierno peor que el de Macri? Este. Pero hasta que llegó Macri, ¿vos habías conocido algún gobierno peor? Y es una situación muy complicada, la verdad que sí. Y bueno, y ahora este es peor. Ahora, el gobierno de Macri, también estaban los radicales. Ahora, yo no le digo, no, a mí, ustedes gobernaron a los radicales, porque la verdad que la decisión la tomó Macri. Ellos acompañaron. Por eso ahora tienen un lío bárbaro, porque ahora los radicales sí quieren gobernar. Vos lo escuchás a Morales ahí diciendo el próximo presidente va a ser radical. Y el próximo... Guillermo, perdóname, el próximo presidente, estamos hablando de un presidente para vos peronista, ¿quién debería ser? No, no lo sé. Yo creo que tiene que salir de una competencia interna porque tiene que haber un método de selección. Lo que no puede ser otra vez como lo hizo Cristina. Eso fue una barbaridad de Cristina y por eso ahora está pagando las consecuencias. Nadie la obligó a Cristina a tomar ese método de selección. Si existiera... Ya tendría que haber dejado que se disputaran las elecciones internas, llamada interna dentro del frente que se conformaba, que eran las PASO. ¿Te incluirías? Sí. ¿Perdón? ¿Te incluirías? Sí, claro. Todos los militantes del peronismo están en condiciones de ser. Guillermo, te quiero agradecer de verdad este tiempo para hablar con nosotros. Siempre es interesante poder escucharte. Después habrá, por supuesto, gente que puede estar de acuerdo, no está de acuerdo, pero la idea siempre es escuchar a todos en el momento tan complicado que tenemos donde parece que los suidos están tapados y vamos a una dirección que lamentablemente no sabemos cuál va a tener destino final. Así que te quiero agradecer por este contacto. Guillermo, gracias. No, gracias a vos y que tenga buenas noches y seguir pasando buena música. Gracias por tu tiempo. Abrazo grande, abrazo grande. Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior. Polémico. Hay muchas cosas con las que mientras lo escuchábamos no estoy de acuerdo. Y seguramente vos tampoco estás de acuerdo en un montón de cosas que menciona. Pero es una voz que está merodeando mucho, merodeando mucho por ahí. La palabra de Guillermo Moreno dentro de todo lo que pasa con la inflación aquí en Los Desclasados por Rivadavia cuando pasaron 33 minutos de la medianoche seguimos con vos hasta la una. Los Desclasados con el DIPI por Radio Rivadavia AM630 Todo lo que pasa Todo el día Bienvenidos a todos los que están del otro lado hasta la una acompañándonos y acompañándote como cada día aquí en AM630 en las innumerables repetidoras que tenemos en todo el país y en rivadavia.com.ar con su aplicación para que nos escuche desde cualquier rincón del planeta Estamos con Laura Parodi en la operación técnica con la producción periodística de Mariano Tuersky Andrés Rébora Mi nombre es Nicolás Machuca y hace un rato escuchábamos a Guillermo Moreno que dejó su opinión y su veredicto acerca del campo y para eso lo tengo en línea agradeciéndole el tiempo a Maximiliano Aliaga él es productor agropecuario Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Gracias por atenderme Hola, ¿qué tal? Buenas noches Gracias por llamar Yo soy productor ganadero de la zona de Santa Rosa, La Pampa De La Pampa Bueno, hace un rato quiero que escuches un fragmento de Guillermo Moreno que hablaba sobre la pampa húmeda sobre el campo Te propongo, Maxi que lo escuches con atención y que luego comencemos a hablar del tema ¿Te parece? Ok, dale Dale, lo escuchamos Esto decía, a ver Hay un solo sector que puede poner la plata y la sociedad rural Los dueños de la tierra en la zona núcleo de La Pampa Húmeda Esos son los que tienen que poner la plata No la podés poner vos No está el pueblo en condiciones de poner la plata para pagarle al fondo Los únicos que están en condiciones de poner la plata son las mil familias dueñas de la tierra en la zona núcleo de La Pampa Húmeda que el año pasado se llevaron 7.500 millones de dólares retenciones más retenciones más Bueno, Maxi ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, obviamente que estoy totalmente en desacuerdo con lo que está diciendo o sea este es un país las deudas son soberanas y el país se hace cargo o no de de pedir lo que pida más allá de los gobiernos De todas maneras yo creo que estoy en la deuda argentina es es muy larga yo tampoco tengo tantos años sí tengo conocimiento le digo bastante y la verdad que el campo ha pagado impuestos mira hay un estudio de Conilagro este del año 2021 que dice que desde que se implantaron las retenciones allá por el 2001 el campo ha producido dólares para pagar dos veces y media la la deuda extrema argentina que que en dólares es alrededor de doscientos treinta y cinco mil millones de dólares o sea el campo produce el campo paga el campo paga eh sesenta y cinco pesos de cada cien que produce seis pesos de cada diez dólares que entran a la Argentina se debe a la producción primaria y agroindustrial de la cadena agroindustrial o sea yo creo que pedirle más al campo es ilógico y es lo que está llevando hoy en día a estas cuestiones de de conflictos que vos estás viendo movimientos en Santa Fe en Entre Ríos en Córdoba y bueno este la verdad que hoy en día el gobierno de Alberto Fernández no tiene un presupuesto no tiene autorización del Congreso no tiene facultades delegadas o sea que los recritos que hace aumentando las retenciones son ilegales ¿no? Maximiliano ¿hace cuánto tiempo te desarrollás como productor granadero agropecuario teniendo experiencia en lo rural? Bueno yo tengo 48 años estudié economía agraria hace muchísimos años me recibí a los 23 y hace alrededor de unos 24 años que soy director granadero en la zona de Durazno que es una localidad a 120 kilómetros al oeste de la ciudad de Santa Rosa rumbo a la zona de Mendoza una zona ginearia y después hago algo de invernado o sea engorde de animales en la zona de acá de Santa Rosa y con esos 24 años de experiencia que tenés recuerdo cuando hubo una gran manifestación también del campo en el 2019 la situación de la 125 hace ya unos cuantos años y vos estuviste presente dentro del frente de protesta y sentís que esto se repite una vez más con un gobierno con el otro con siempre la misma línea de ataque que sentís cuando pasa el tiempo y decís otra vez van hacia nosotros y una gran frustración una 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 sensación de que no nos estamos escuchando me resulta muy pero muy este doloroso ver como el país se autoataca el país es conocido en el mundo por por sus carnes por su producción agrícola ganadera por su excelencia en sus materias primas y ahora materias procesos agroindustriales entonces yo el otro día veía en un canal de estos que dan a nivel internacional Macron que es el presidente de Francia y es Francia la quinta potencia mundial agrícola ante la posibilidad de que Francia y Europa entren en guerra se presentó en la feria en la feria agrícola de París que se hace todos los años donde se muestran las innovaciones donde se muestran toda la actividad puede ser la rural de de Buenos Aires lo mismo pasa en París y el hombre fue 12 horas a recorrer la 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 feria y fue tan por están el que hace lecho el que hace carne el que hace duran o al natural el que fabrica tractores y les pidió un esfuerzo adicional porque bueno el mundo está está en un problema y este lejos de abandonarlo y lejos de poner a la estrada le fue a decir que se duplicaban las posibilidades crediticias y que se alentaba de que productores franceses multiplicaran su producción para para defender esa soberanía alimentaria que ellos no tienen nosotros al revés tenemos alimentos para 400 millones de habitantes y parece que lo que hacemos es atacarnos para tener menos soberanía alimentaria atacamos al productor le metemos impuestos se vuelve a repetir 65 pesos de cada 100 que produce el campo argentino se lo llevan o el estado nacional o el estado provincial o el municipio es una locura y respecto a lo que decís hoy hace en realidad unas horas Roberto Felletti actual secretario de comercio interior mencionó palabras muy similares a las que nos dijo hace instantes el ex secretario de comercio interior Guillermo Moreno pasan los años y sigue siendo el mismo discurso sobre lo que es este ataque que vos marcás y precisamente sobre de retenciones a tener camionetas 4x4 bueno 4x4 o sea la verdad que si yo lo escuché a Celeste hay un dedito muy cortito digo la verdad 4x4 tiene vudú Tolosa Paz tiene una BMW que se yo o sea la verdad que 4x4 también tienen los futbolistas los abogados los actores los cantantes los periodistas la verdad que la Argentina no está compuesta solo de productores agropecuarios la Argentina está compuesta de todos de todos los habitantes de los profesionales de los técnicos de los industriales de los pymes entonces yo creo que lo hacemos entre todos el sectarismo es decir lo va a tener que pagar fulano y lo va a tener que llamar mengano y digamos desde que lado para eso hay un sistema institucional para eso hay un congreso para eso la constitución argentina dice que las leyes del congreso especialmente del senado y del diputado son donde se generan los impuestos legales entonces hay todo un sistema que no se puede avasallar de hecho hoy estuvieron la gente de la mesa del LAPE visitando a muchos diputados en la Cámara de Diputados donde fueron a expresar esto mismo o sea paremos otra vez con los decretos de necesidad de urgencia no habiendo facultades delegadas todo lo que se genere en cuanto a impuestos pero no solo para el campo todo lo que se genere para toda la gente tiene que pasar a través del congreso respecto de Moreno yo te quiero recordar que Moreno fue el secretario de Comercio Exterior que cerró las exportaciones cuando Néstor Kirchner era presidente de Argentina y las tuvo cerradas durante 10 años él se jacta de haber sido el secretario de Comercio que más duró sí es cierto pero detrás de ellos que fueron 12 millones de cabezas cerraron 130 frigoríficos en la Argentina se perdieron 15.000 empleos genuinos que estaban de la mano por supuesto directos de los frigoríficos y la Argentina pasó de estar cuarta a quinta a nivel mundial de exportaciones a 20 y pico 30 y se perdió miles de millones de dólares y no solamente eso cerraron las exportaciones de carne diciendo que la carne iba a ser más barata destruyeron el stock ganadero y la carne aumentó de un día para el otro el 54% allá por el 2009 que fue un escándalo entonces la verdad que no es autoridad para mí para nada Guillermo Moreno hablando de qué es lo que hay que hacer la verdad que fue un desastre lo que hizo y contarte que la Argentina tardó casi 10 años en poder volver a tener el mismo stock ganadero y eso es un montón de carne y un montón de proteínas que a veces nos preguntamos cuando a los chicos les falta proteína o la proteína es cara la proteína la carne vaca que justamente es la proteína más fina que puede procesar el ser humano a través de su organismo este hombre se dio el lujo en 4 años bajar 12 millones de cabezas de ganado para mantener un supuesto índice de un índice de inflación baja que es lo mismo que nos está atacando ahora todos estos problemas vienen por la inflación todos estos problemas vienen por la inflación ellos no pueden encontrar la inflación en marzo la inflación la inflación que tiene que ver con con los alimentos con lo que se llama la canasta básica alimenticia en febrero fue del 9% el 9% quiere decir los alimentos básicos que necesita un ser humano para alimentar aumentó en febrero el 9% si eso vos lo anualizás eso se va casi al 180% anual entonces quiere decir que estamos en un problema por eso acá la gente no lo dice yo escucho muchos economistas muy lindos van todas a televisión algunos los conozco pero la verdad que nadie dice que si la canasta básica de alimentos está aumentando al 9% porque el mes anterior aumentó al 8% si vos eso haces un interés compuesto que es el 9% del 9% del 9% vos le vas sumando mes a mes el interés más el capital eso te da un 180% anual entonces recordemos que el 85% de la población argentina gasta casi todo su salario en comprar comida no compra iPhone no compra la gente la gente está haciendo gastar su dinero en comida es así no compra ropa no muy complejo el tema ese pero bueno entonces acá el problema es la inflación el problema es que se destruyó la moneda de los argentinos y se destruyó por la moneda de los argentinos porque todo el mundo se lo decía los que estudiaron y los que no estudiaron le decían no emitas más no emitas más no regales dinero y se sigue emitiendo y que sigue regalando dinero y eso hace que siempre haya la misma cantidad de bienes y servicios ofertados y cada vez más cantidad de dinero quiere decir que la gente llena de bolsillos de papeles azules de estos de 100 que no valen nada van a ir a pujar por el mismo pollo tremendo todos tenemos los bolsillos llenos de billetes de 100 pesos y en un solo pollo el valor del pollo va a ser la resultante de la suma de todos los billetes que vos tengas en el bolsillo Maximiliano clarísimo entiendo tu bronca que es la bronca de la gente de todo lo que está pasando y el el mensaje que parece que da el gobierno no es alentador y también para el bolsillo que vos bien explicaste de toda la población lo que representa el campo te quiero agradecer este tiempo para hablar con nosotros para explicar tus sensaciones y nos estaremos comunicando en la brevedad porque esto va a continuar y le vamos a dar mucha importancia gracias por tu tiempo bueno te mando un abrazo y muchísimas gracias por llamar porque el interior existe y es donde se está tratando de exprimir al máximo para sostener esta ridiculez que seguramente mañana iremos a observar en los canales de otra vez movilizando a miles de miles de personas con gastos con colectivos con gasoil cuando en realidad al interior lo están exprimiendo para tratar de sacar más plata para seguir pagando los circos que ya no estamos dispuestos a pagar abrazo grande Maximiliano lo mejor para vos Maximiliano Aliaga productor agropecuario granadero de la provincia de La Pampa lo que es lastimar al campo que es el que más produce en lugar de insultar a los que trabajan hay que controlar la emisión monetaria para bajar la inflación hay que dejar de insultar y acusar y accionar nos quedan 10 para la 1 decir comentar opinar como querés esa es la palabra de los desclasados la música siempre funciona como si fuera un reiki escucharlo a través de la radio descomprimir un poco hoy será un día feriado para muchos un día de memoria un día donde la gente se va a manifestar en distintos puntos de la República Argentina recordando y también mencionando lo que pasa con su descargo de lo que sucede con el campo con la inflación con los precios con la economía con la inseguridad con el narcotráfico bueno toda una lista que si sigo así vamos a arrancar a las 4 de la mañana recién para terminar lo que es esta lista de tantas cosas que hay para reclamar y que no estamos para nada conformes y lo sufrimos día a día como dije antes de la tanda en lugar de insultar hay que accionar parece que es una materia pendiente de este gobierno maquiavélico que tiene a la hora de enfrentar situaciones muy difíciles quiero mandarle un saludo a todos que a lo largo de la hora se comunicaron al 1150268630 y para el final quiero que repasemos las declaraciones de Roberto Felletti que fue sin lugar a dudas el hombre del día del cual habló sobre la mesa de enlace que quieren negociar y no los dejan sobre los precios cuidados el fracasado precio cuidado y también el valor de la harina de trigo importantísimo para nuestros alimentos lo escuchamos en el final de los desclasados en Rivadavia yo dije la otra vez si vamos así la mesa de enlace va a decidir que comemos y que no comemos hay especulación es menor pero también los panaderos dijeron que la bolsa de harina era lo que le rompía el acuerdo no podían sostener el precio de pan ahora dicen que no es importante vamos a preguntarle el martes al presidente de la generación de panaderos espero que no compre bolsas a precios subsidiados por eso van a tener el listado no van a tener el precio porque tiene que ser cerrado junto con dentro de 15 días el programa de renovación de precios cuidados del 7 de abril para no hacer una modificación de precios ahora y otra en escasos 10 días todo va a salir junto la nueva lista de precios cuidados con sus precios y la canasta de proximidad con sus precios ya tenemos los productos se fija el precio de la tonelada de trigo para toda la harina de consumo interno van a ser 6.300.000 toneladas quedan por fuera las 800.000 toneladas de harina y fideos harina de góndola en 25.000 pesos ese es el valor que tenía el trigo en enero el gobierno hace un gran esfuerzo yo quiero agradecer al ministro domínguez la suba de retenciones de harina de soja y aceite de soja con lo cual se financia este fideicomiso la declaración la declaración de Roberto Felletti me quedó algo ahí rondando en la cabeza cuando Moreno me preguntaba que edad tenía y si la había vivido no lo había vivido por supuesto hay muchas cosas que yo no viví 35 años de tanta historia argentina con el uso de razón obvio que muchas cosas no las viví como muchos jóvenes que nos están escuchando y como también al mismo tiempo muchas personas mayores que esta película la vivieron y la vieron 700 veces porque forma parte de la gráfica del cataclismo argentino esta cuestión cíclica de ir y venir constantemente pero igual lo sufrimos todos lo sufrió mi familia lo sufrieron tus familiares todo el mundo y esta deuda que hoy hay con el fondo la deuda externa no empezó con Macri empezó con Cristina empezó con todos los gobiernos de hace muchísimos años desde el proceso también cada uno con su propia deuda pero no arrancó todo en el 2019 en el 2015 no arrancó la malaria ahí viene de antes ya cansa la herencia accionen accionen de una vez y si no accionan que en el 2023 como se debe cumplir el ciclo democrático a otra cosa por eso depende mucho de nosotros depende mucho de nosotros y hoy la gente se va a manifestar nosotros le ponemos punto final a este desclasados del día jueves gracias de verdad a todos que nos escuchan diariamente que hacemos esa compañía esta cuestión recíproca de abriendo los días en Radio Rivadavia gracias Laura parodia en la operación técnica se incorpora Agustín Davico para la trasnoche gracias a Andrés Rébora Mariano Tuars que el impecable trabajo en producción en el día mi nombre es Nicolás Machuca y los espero mañana a las cero abriendo los días llega Jorge Pizarro para darle puntapi inicial a la trasnoche cuídense mucho se viene el ciclón alerta meteorológica si circulan por las calles muchísima precaución gracias a todos por acompañarnos los espero de mi parte Nicolás Machuca mi nombre a las 4 de la mañana en el panorama de noticias de Mario Portugal Sergio Monzón el rotativo del aire y nosotros hasta mañana y hasta todos los momentos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.